Bueno, digamos, hay varias cosas que queríamos comentar. Una de las más importantes tiene que ver con el registro de las personas. La semana pasada estuvimos reunidos con el funcionario que está a cargo del departamento no sólo de infraestructura, sino de las unidades, de los registros, donde, bueno, él vuelve a asumir, porque ya nos habíamos reunido, los funcionarios van cambiando, nos habíamos reunido con otro de ellos, de resolver el conflicto del registro. El registro de las personas, como ustedes saben, está cerrado, digamos, en parte. Algunas compañeras están tomando, teniendo, trabajando, haciendo los documentos en un local, en el jugado de falta, que es una parte que se dio el municipio. Pero esto tiene que tener una resolución de fondo. Como esto se ha judicializado, todo lo que tiene que ver con el consorcio y la problemática en la infraestructura, porque no es justamente del edificio de la provincia de Buenos Aires del registro, sino de los departamentos de arriba, el compromiso fue el alquiler de un local para que pueda funcionar todo el registro, digamos, en un mismo lugar, como lo venían haciendo. Ellos aducen que, digamos, hay una falta de lugares, el compromiso a mandar el equipo de arquitectos y también comunicarse con el municipio, con el equipo de arquitectos del municipio, para poder buscar un local para alquilar, porque la cuestión judicial no va a llevar ni un mes, ni dos, ni tres. Va a llevar sus años, como ustedes saben, cuando estas cuestiones se judicializan. Y además, digamos, la suba de una bonificación que cobran las trabajadoras y los trabajadores del registro de las personas, a partir de esto, de todos estos inconvenientes, que estaban en un monto de mil y ahora va a pasar a 2.500. Hace ya siete meses que estamos con el problema del techo, todavía no tenemos respuesta. Sí, estamos esperando que nos den un lugar o que nos arreglen, que nos solucionen el tema del techo, en el cual sigue cayendo agua. Momentáneamente, sí, estamos trabajando en el juzgado de faltas, documento, lo digo acá, documento, pasaporte y denuncias de extravío, defunciones, nacimientos, en la inscripción se hace en el registro de calle Nigoyen todavía. Así que, más que nada, le pedimos colaboración también al ciudadano que es molestia, que no estamos pudiendo darle más turno de los que tenemos disponibles por este mismo tema. Al no poder darles la atención adecuada en el lugar nuestro, no podemos llenar otra oficina donde también hay otro público. Así que nos redujeron la grilla horaria, así que les pedimos un poquito de paciencia, claro, cuando no hay turnos disponibles. Y nada, esperamos que esto se resuelva.